Con gran respeto señores voy a empezar mi corrido Para cantarle unos versos a un amigo muy querido A Don Presidiano Villa, un hombre muy decidido Un día primero de mayo, casi cayendo la tarde En 1980, velando estaba su padre Y con un dolor profundo, él consolaba a su madre Fueron pasando los días y muy solo se sentía Y recordando a su viejo, que amaba y tanto quería La tristeza lo agobiaba, que era por lo que él sufría En medio de su dolor y hundido en su pobreza Un día le dijo a su madre, que Dios me dé fortaleza Me voy para California, para cumplir mi promesa Y no se me agüite mi copita, brisiliano mía Ni juro santo, salisco compa A poco no vale Caréxico, Nuevo México, por donde el oro pasar Con un poco hacia California, con ganas de trabajar En busca de un buen futuro, para su madre ayudar En las buenas y en las malas, siempre su esposa a su lado Porque ellos son muy felices, con los hijos que le ha dado Para que nada les falte, muy duro ha trabajado En los fines de semana, si se quiere relajar Se va con su amigo Chema, cervezas van a tomar Gozando pasa la vida, trae dinero pa' gastar Allá en los altos Jalisco, su madre también murió Serían cosas del destino, su padre se la llevó Y don Prisiliano Villa, con sus recuerdos quedó